¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo gameplay del canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Life is Strange. Como recordarán en el episodio anterior, entramos a la habitación de Nathan para encontrar evidencia que lo culpara. Encontramos algunas notas de su padre bastante sospechosas, encontramos su teléfono y bueno, al salir de la residencia nos encontramos con Nathan, el cual nos quería echar pleito, pero salió Warren, el caballero acá, el héroe, y se enfrentó a Nathan. A pesar de que él traía una pistola, se enfrentó contra él y bueno, pues logramos evitarlo. Nathan nos amenazó como siempre, pero bueno, vamos a continuar con este episodio, a ver qué nos depara ahora el destino. Espero que por lo menos Max acepte salir con Warren, ahora sí se la bañó el Warren. Después de ese moribón que tiene en su ojo. Pues mira qué moritón te dejó en el ojo, igual ya te desquitaste. Mejor estar con ustedes, solo en caso de necesitarme un héroe de nuevo, o debería llamar los policías a Nathan? No policía, no todavía. Entonces, quizás mejor... Warren, me y Max tenemos que hacer esto en nuestra propia. No ofrece. Es genial. Lo que puedo hacer para ayudar. Lo que puedes hacer es encontrar cualquier cosa que puedas sobre Nathan's padre. No, 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 no. No, 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 pero... Yea, no, 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 porque no, 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 no. A lo mejor nos puede dar ya información Ok, ya estamos en la playa, creo Fue bastante intenso el episodio pasado, eh Nunca pensé que Warren haría eso Pero pues realmente se ve que quiere a Max Aunque creo que Max no lo quiere Creo que Max simplemente lo ve como amigo Lo va a dejar en la friendzone Así que bueno, vamos a tratar de no darle ilusiones Pero igual se le agradece mucho lo que hizo, ¿no? Vamos a ver They hate seeing those poor whales like that Me too I just think of their families in the ocean If they're looking for them Well, that asshole is going to help us find Richard Se proyecta con las ballenas What? You'll actually shoot him? Chloe, do not count on my rewind Seriously Obviously I'm not counting on you That's why I have a gun And I might even save you someday About time I am so going to hate you There's no way we could have guessed This is what would happen to us When we grew up I'm looking forward to the day When we can just go on a road trip to Portland Fuck yeah You, me And Rachel Absolutely So let's play this cool, okay Just pay Frank his money And then we can get that code for the book from him That's all Got it No dicking around Let's roll Okay, no creo que sea tan fácil Pero bueno Necesitamos que nos dé un código para su diario, creo No recuerdo bien para qué lo íbamos a ocupar Pero bueno Vamos a ver si lo conseguimos A ver si Chloe no hace alguna estupidez A ver Tenemos que ir hacia ella Tenemos ahí un Me marca un volante No creo que tengamos que investigar por aquí por el área, ¿sí? A ver, pelota de playa Sí, es una pelota Y ahí me está marcando lo que es una ballena Ah, ya, ya, ya Foto Es cruel, pero Pero igual le voy a tomar una foto más, ¿eh? Son varias ballenas, ¿eh? No, no más es una Son Son como unas seis, ¿no? No, son más Son dos Cuatro Seis Ocho Nueve Pobrecitas, ¿eh? Pobrecitas Imagínense que un día sí pasa eso O sea que Que por tanta contaminación Y todo lo que hace el ser humano Realmente pasa cosas así Bueno, igual Puede que ya esté sucediendo Y uno ni en cuenta, ¿no? Pero bueno A ver, vamos a ver por acá No hay nada que investigar No, ¿verdad? No creo que tengamos que investigar más Botellas Quiero ver simplemente para Para ver si no tengo que tomar foto Como colección O algo así Porque sí me interesan los coleccionables Pero parece que no Así que, pues no Vamos a ver con Cleo Muy bien Vamos a ver qué nos dice nuestro pequeño amigo Frank A ver si no está resentido todavía conmigo Porque le quise disparar Podemos esperar un poquito, ¿no? Podemos convencerlo de que queremos buscar a Rachel Y que alguien nos dé información Sí, igual creo que Frank es buena onda ¿Por qué no? Frank, no estamos aquí para llegar a ser No, no, no te pareces como el tipo No, no te pareces como Chloe No, no te pareces como Chloe No, no te pareces como aquí ¿Pero qué quieres de chocos de chocos? Solo los nombres de algunos de tus clientes Oh, ¿es eso todo? Oh, bueno, ¿por qué no te dices? ¿Cómo te dices de que te dices ¿Por qué chocos de chocos de chocos? ¿Por qué chocas de enojar? No, 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 no. No, 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 no. Arruine todo, arruine todo. Vamos a regresar todo esto porque lo hice todo mal. Sí se puede, ¿no? O no se puede regresar el tiempo. No sean así. Puedo regresar en el tiempo, ¿no? Rebobina. Oh, repámpanos, ¿qué fue lo que hice? No, debemos regresar el tiempo, ¿no? No, no puedo regresar el tiempo. ¿Es en serio? ¿Cómo, cómo en estas circunstancias no me deja regresar el tiempo? O sea, prefiero dejar que Chloe mate a alguien. Eso es todo. Vamos a salir de aquí. All right. Me desculpe. Sí, sí, puedo regresarlo. Ojalá que sí, ojalá que sí. Sí, sí, sí. Dios. Sí, 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 sí. Chloe no quiere que lo mate. No, no, no. No, no. No, no. No, eso es algo que no debemos de hacer, ¿eh? Dejar que Chloe sea un asesino. No, no, no. Podemos hacer eso. Y todo fue por mi culpa, porque yo le empecé a hablar y él se enojó. O sea, yo le hice enojar. Dios, Dios. No, 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 no. Vamos a cambiar esto. Esto sí no me gusta. Bien pude haberlo dejado así, tal cual. Sí. Sí, o sea, no. Cuidado con lo que me dices, es este, alarma, ten cuidado. Cuidado con lo que me dices. Yo soy la que no tengo venidas sociales, ¿ok? De hecho se enojó por tu culpa, más o menos por lo que me dices. Bien, yo voy a intentar ser como tú por un cambio. O como lo que me dices. Ok. Sí, no, o sea, pude haber dejado que quedara muerto Frank, pero realmente no... Gracias por escucharme, Frank. No, no me agradaba mucho la idea de que Chloe fuera asesino. No, no. Solo queremos hablar y no es incluso sobre tú. No, no estamos aquí para empezar una pelea. No, esa mierda estaría sobre bastante rápido. No te jodas conmigo y no me voy a volver el favor. Entonces, ¿qué quieres? Ok. Solo el nombre de algunos de tus clientes. Oh, ¿es eso todo? Oh! A ver si ahora sí no se molesta. Yeah, yeah, everything's important these days. But I can tell you're not bobershitting me. There's no time for that, Frank. I just need a little bit of information. Yeah, yeah, well it always starts with just a little. And Chloe here knows all about that, don't you? Come on, Frank. This isn't about me now. Yeah, right, okay. Both of you are giving me a headache. No deal. Frank, we didn't come here to fight. This is so much bigger than us. What, you come in peace? After you aimed a fucking gun at me and then pulled the trigger. To be honest, Frank, you scared me. You held a knife on my friend. I didn't want to pull the trigger. I could tell by the way you held that pop gun with both hands, like it was a magnet. Maybe I shouldn't have brought that knife to a gunfight. I only want to shoot with my camera. I swear. Ask Chloe. Frank, Max doesn't need a gun anyway. We need to mention him that we are looking for Rachel or something like that. But my dog is... And if you try any shit, you will bite your head off. He's done it before. We're only here to talk. I wouldn't mess with your dog. Shit, you wouldn't have time. You like dogs? Mmm... Of course I do. I heard you even rescue me to a bunch of flies. White dogs. That's amazing. Okay, a ver si eso funciona. No, alright, it was just the right thing to do. I couldn't stand to see those poor animals treated like slaves. Vamos a ver si eso funciona. Como que ya más o menos se está calmando este... Frank. That's very cool, Frank. Your dog is lucky you came along. Maybe we can focus on rescuing Rachel now. Rachel? Si, es que hace falta que alguien mencionara a Rachel. Con eso ya Frank se di a eso. We all the hope we can get now. Especially from you. You and Chloe do not know Rachel like I did. And I couldn't even help her. You're in way over your heads. Why don't you just go play in your clubhouse? Mmm... La carta de Rachel, ¿conoces a...? Ay, qué contesto, no sé qué responder. A ver... Creo que ya lo arruinamos, ¿eh? Si, lo arruiné. Lo arruiné otra vez. Oh, Dios, ya lo reveló. I know that. Chloe, you don't know shit. You were part of her problem. Always trying to take her away from me. Always. Calm down. Ok, se están... Let's just... Ok, ya pasó todo. Ok. Se alteraron todo esto, ¿eh? Se alteró. O sea, revelaron varias cosas. A ver, vamos a regresar otra vez esto porque no quiero que se muera. Pero se revelaron varias cosas, ¿eh? O sea, se reveló que... Frank la quería... Y Chloe también. Otra vez lo arruiné. Vamos a ver si logró... Logro resolver esto. Nuevamente. Vamos. Ok. Tengo que responder correctamente. Espero que ahora sí lo haga bien. Esta es la segunda. Ya la tercera es la vencida, ¿ok? La tercera es la vencida, chicos. Vamos a ver qué nos dice. Desastre del arma. No me gusta esto, pero necesitas deshacerse de esa pistola. No, Max, no me gusta de eso en absoluto. Pero te confío. Y chica, si necesito esa pistola, te lo mejor reivindar rápido. Ok. Qué bueno que se deshacerse de la pistola. Conservar el dinero. Esto vamos a dejarlo tal cual. Vamos a intentar recordar nuestras... Nuestras respuestas para no provocar a Frank. A ver si puedo adelantar esta parte. Ok, vamos a darle. Vamos a adelantarlo otra vez. Y... Lo siento. Vamos a tratar de hablarle bien. Ya, ya, bueno... Come on, Frank, this... Right, ok. Both of you are giving me a headache. No deal. Frank. You... You... Me asusté. To be honest. I can tell by the... Ok. Vamos a tratar de vernos como que la persona indefensa o algo así para que él se... Él nos ayude. Como que para que él se sienta importante o no sé, que sabe muchas cosas y nos... Y nos revele la información. Vamos a ponerle... El rescate de perros. Esto funcionó. Y aquí en la parte de Rachel es en la parte donde... Donde todo valió. ¿Estás realmente aquí? Sí. Tú y Chloe... Ok. Ok, podemos revelar lo de la carta. Leí la letra de Rachel. Sé cuánto le importa de ti. Leí la letra de Rachel? ¿Eh? ¿La letra de mi RV? ¿Estás maldita? ¡No leí la letra de mi privada! Yo pensaba que la que estaba en el... El rescate secreto. No tenemos mucho... Sí, no, ya valió. Otra vez lo arruiné. No te digas nunca lo que te digas. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Cómo te gusta mi playa, chico? ¿Eh? ¡Oh, rayos! ¡Chloe! ¡Para de mí! ¡Moder! ¡Qué tal! ¡El perro! ¡No! Rayos, otra vez lo arruiné. Vamos a darle... Vamos a rebobinar el tiempo. ¡Ay, otra vez me equivoqué! Yo pensaba que hablaba del... Que le iba a decir de la carta que tenía en el escondite secreto. Por eso le puse que leí la carta. Ok, vamos a darle acá. Sí, yo pensaba que le iba a decir sobre esa carta, ¿no? Sobre la carta que tenía él guardada en su... Remolque. Va de nuevo. La cuarta es la vencida. Así que vamos. Vamos a decirle que se deshaga de su arma. No, Max... Vamos a adelantar todo esto súper rápido. A ver si ahora sí. Conservar el dinero. Vamos a ver si ahora sí logro hacer algo. Ya me tardé bastante en esto. A ver si... Lo logro. Ok. Rápido. Lo siento. Vamos a adelantar rápido, rápido. Vamos a adelantar rápido, rápido. Adelante a usted. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Me asusté. Por lo menos ya sé qué responder, creo. Creo. No sé. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Creo que esa era la respuesta correcta de su dinero. Lo arruiné todo completamente con las otras razones. Creo que ya lo hicimos a Andrea en razón, eh. Creo que sí nos va a ayudar. No me agrada mucho como nos está hablando, pero igual... Mientras no nos mate. Está bien, perfecto. Todo sin violencia, todo tranquilo. Sin muerte, sin nada que la anotar. ¿Qué les costaba? Muy bien. Fue complicado, eh. Hasta la cuarta fue que lo logré. Muy bien. Pues, vámonos. Ok. ¿Ahora dónde está Chloe? ¿Tenemos que irnos ya? Supongo que sí, ¿no? Sí, ahí está Chloe. Pues, vámonos. Ya más o menos, este, después de cuatro veces que lo regrese, logramos, este, evitar tragedias. Muy bien, ya estamos de regreso en la casa de Chloe. Nos tardamos bastante, eh. Pero por lo menos vimos dos desenlaces bastante interesantes. Si le respondes de una manera errónea a Frank, pues, Chloe termina asesinándolo. Y en la otra, pues, igual se pelea con Frank, con una baja y su perro y todo. Y está bastante intenso también, su parte, eh. Pero no, no me interesaba que Chloe se convirtiera en una asesina. Y además, no nos iba a servir de mucho ser... Bueno, en una parte, contestarle de forma agresiva, porque no nos iba a dar los códigos y no los íbamos a tener. Entonces, pues, bueno, vamos a concentrarnos en el tablero. Muy bien, reúne todo el... Sobre un... Eh, reúne información sobre un personaje al seleccionar todas las pistas concretas. Hay un número, ok. Gracias a David's own investigation, I should be able to find out what Nathan did during the parties. David really has been on Rachel's ass for a while. Me sorprendió la visita de... She should have been on Rachel's ass for a while. Pero parecía bastante molesta y decía que David Metzen le estaba siguiendo y tomando fotografías. David lo negó, pero dada las recientes amistades de Rachel, no soy segura de poder creerle en este momento. Ok, tenemos eso que es de Rachel. Acá arriba... Ah, supongo que hay que simplemente enlazar las cosas. Por ejemplo... Ah, no, las fotografías no las puedo seleccionar. No, no, no. Tenemos... Acá esto de Kate. Ok, esto no lo quería seleccionar. ¿Qué es lo que está pasando con Rachel? ¿O es él solo paranoico de todo? Ok, Rachel faltó clases toda la semana. Frank y Rachel se encuentran. Rachel evita su dormitorio. Seguí a Rachel Adolfaro. Rachel evita su dormitorio. Seguí a Rachel Adolfaro. Denuncia de la policía de cada... Ok, esto ya lo había visto. Ah, hay que seleccionar todas las pistas junto con lo que es de Rachel y demás, ¿no? Por ejemplo... Si eso es de Rachel... Esto también. Y... ¿Qué más hay por acá? ¿Esto? No. Tampoco. Es que lo de arriba no lo puedo seleccionar. ¿Y esto? No. Ok, esto ya lo había visto yo. Tenemos... Desmarcar todo. Seleccionar. Seleccionaré lo que es mío. Esto creo que no debería de ir. Vamos a poner esto que es lo de abajo de Nathan. No se puede tampoco. ¿Es en serio? Ah, ok. Ya entendí. Podría ser el coche que sea de Nathan y este, ¿no? Sí, ok. Era la foto de Nathan. Las placas y lo que eran las ubicaciones, las localizaciones. Tal vez piense que Nathan utilizó las localizaciones. Bueno, la ubicación que tiene David tal vez sea los lugares a los que fue Nathan, perdón. Ok, tenemos acá. A ver, iba a leer el de Joyce que nos mandó un mensaje. Max, ahora que David no está aquí necesito que Chloe ponga los pies en la tierra. Pero eso no ocurrirá si tú y ella se meten en problemas legales. ¿Cómo irrumpir en Blackwell por la noche? Sé que ocurrió así que no se molesten en dar explicaciones. Esperaba que tú la regresaras al camino correcto. Pero parece que se están divirtiendo de nuevo. Ah, no, desviando de nuevo. Tú podrías ser una buena influencia para ella. Quisiera que dejaran de jugar a las chicas malas. No puedes seguir culpando a David. Lo siento, Joyce. Incluso yo me meto en problemas. Pero sí, intento ser una buena influencia para Chloe. Lo sé, Max. A veces olvido que aún son adolescentes. Y tenemos a Frank. Que dice, hola, Max. Solo quería ver cómo iba la búsqueda. Gracias, Frank. Nos estamos acercando. Eso espero. Manténme informado. Visiten más tarde si quieren divertirse. Buena suerte. Ok, primero que se nos mata y luego después quiere que vayamos a visitarlo. A ver, iba a leer también. Esto lo vamos a leer al final mejor. Ok. Ok, tenemos pistas de David. A ver, acá tenemos más pistas. El auto de Nathan. Puede ser esto. Mira, hay muchos coches que son de color rojo. Estoy segura que este de aquí, esta, es el coche de Chloe. Entonces, no creo que es el correcto. Ok, no es correcta. Vamos a desmarcar esta. Y si ponemos esto. Aquí, ¿qué se ve? Ok, a ver, vamos a analizar todas las fotos. Coordenadas. Ok. Creo que no, no encuentro nada acá. Vamos a ver pistas de Nathan. Vamos a analizarlas. Oh, rayos. Bueno, seleccioné lo de arriba. Vamos a ver los negocios de Frank durante toda la semana. A ver, vamos a ver. Están quitados, ¿cómo? Pues si no tienen nada. Ok. David y Max en el atleta, por eso, vinieron a mi oficina. No, no creo que Rachel le está haciendo drogas para él. Según los... Como pantalla de otro traficante local, considerando la trayectoria ejemplar de Rachel, le dije a David que necesitara pruebas más concretas y prometió tener más para mostrarme. Ok. Al parecer, David y Nathan acusaron a Rachel. ¿Qué ha pasado a Rachel después de esto? Ella no está bien, pero... No creo que no hubiera escuchado así. La próxima vez será la última. Soy una Leo y nunca miro hacia atrás. Me preocupo por ti, pero por nosotros, así que tal vez necesitemos cambiar nuestra rutina. Ok. Es una carta de Rachel. ¿Y esto? Ah, son las personas que han comprado, ¿no? Eso es lo que está viendo. Que les ponen nombres de perros. Les ponen nombres de perros para los que compran drogas, supongo yo. ¿Aquí qué hay? No hay duda que ella lo amaba en algún modo. Sonreo y sonreo cada vez que pienso en nosotros. Larguémonos de aquí para siempre. Te amo, corazón, Rachel. Ok. Pues bueno, podemos seleccionar lo que sea relacionado a Rachel. Por ejemplo, esto así. Ok. Creo que eso no es importante. Tal vez lo importante aquí sería esto, la agenda, este, esto. Ok. Sí, la agenda y los que le compran drogas a este Frank. Vamos a ver si puedo encontrar algún negocio que Frank ha hecho con Nathan o la Vortex. Ok, vamos a ver. Tenemos por acá. Vamos a ver cuál es Nathan. Vamos a ver cómo Nathan se encaja con todo esto. No están. Ah, es ROT. Ok, ROT. Vamos. Ay, no, 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 no. Vamos a ver qué es esto. Frank sure is keeping his customers satisfied. Demonio, no lo leí. He could open a store. Ok, ROT. Miren, ROT, eh, el 30 del 9 a las 10 p.m. Vamos a buscarlo. Aquí hay otro. Nope, aquí no está. Acá. ROT. ROT. Vamos a buscar ROT. ROT. Aquí no está. Acá abajo. Vamos a analizarlo. ROT, aquí está otro. El 7 del 10 a las 3.10 a.m. Aquí está otro. A ver. Aquí tampoco no está. Y en el último, supongo que va a estar en este último también, ¿no? Porque son tres pistas siempre. Two deals with Nathan on the same day. Entonces ya lo tengo. Eh, miren, sería seleccionar el papel. No es cierto. Sería este. Seleccionamos que este. Aquí estaba el ROT. Acá en el de abajo. Y en este de acá del final. La parte de abajo a la derecha. Ahí está. Muy bien. Ahí estaba el nombre de ROT. Ok. Perfecto, Max. Encontramos eso. Vamos a ver ahora lo de David. Ya tenemos unas pistas, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver. Coordenadas. Foto. ¿Aquí qué hay? Ah, ok. Es el coche de Nathan. Oversa. Sería seleccionar esa foto del coche. Esta. Y la última. Donde se ve el carro rojo. ¿No? Ah, ok. Podemos buscar las placas, ¿no? Ah, es que no entiendo bien cómo podría relacionar todo esto. Hay muchas coordenadas aquí. A ver, ¿pero se ven las placas? No. Ok, de aquí como que está un poco más confuso. Vamos a buscar mejor más acá, en lo de Nathan. Esto. Ok. ¿Con qué podríamos desbloquear su teléfono? Con esto, obviamente, no. Tenemos un volante. Este es el partido de la Vortex Club donde Nathan drugged Kate. No, tampoco. Papel. Tal vez sean estos números, ¿no? Sí, de hecho, pueden ser muy útiles. Pero esos números pueden ser útiles. Hay que acordarnos de los números. Reporto de la identidad disciplinaria. Quiero supervisión más allá de la capacidad de Blackwell. La escuela no puede tolerar semejantes faltas de respeto. Esperamos que hablen de este asunto con Nathan para hacerle notar la gravedad de la situación. Favor de revisar los informes completos adjuntos. Ok. Tenemos... Ok, puede servir esto también. Tenemos que desbloquear el teléfono. Hay lo que nos está diciendo. Si hay un cuarto oscuro, better find it. Ok. Tenemos que hacer el teléfono. Oh, there has got to be some good shit. Me da algo útil. Ok, algo que nos ayude a desbloquear su teléfono. Podría ser esto, 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 y el dibujo. Los clues no están relacionados. No. Esto, esto, digamos dos, tres, expediente. Ok, no sé cómo funciona eso, pero bueno. Vamos a investigar ahora. Tenemos otro mensajillo. De Nathan. ¿Qué? ¿Me va a quitar mi beca? ¿Por qué? Yo no estoy haciendo nada. Yo no te golpeé. ¿Por qué no puedo seleccionar esto? Ok, no puedo. Vamos a ver si podemos solucionarlo de... Ah, ok. Entonces tenemos que seleccionar el auto de Nathan. Ok, tenemos que quitar creo que esta de arriba. En esta nada más era para ver qué carro era el de Nathan. Podemos tomar las coordenadas. Ok. Nathan's tail light is busted. And I'm pretty sure I saw that on one of the license plate photos. Sí, pues por eso. La... El foco trasero no sirve. Tenemos que seleccionar este. Y las coordenadas, ¿no? No tienen relación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? No entiendo. Ok, a ver. Desenmarcar todo. Podemos poner... De Nathan, ya sabemos que es de Nathan. Aquí se ven las placas, creo. A ver. Interesante. ¿Es este Nathan's car? Sí, esto es el auto de Nathan. Vamos a seleccionar esto. Y vamos a seleccionar ahora la última foto, ¿será? No. A ver, tenemos... Coordenadas. ¡Ah, ya! Arriba viene el número de la placa. Sí, miren. ¿Ven? Ay, Dios. Estoy... O sea, todo por no analizar bien las imágenes. Miren, el auto es TWLG HTZN. TWLG... A ver, vamos a analizar estos. ¿Por qué la mierda estás aboniendo a las personas? Sí, es esta. Tenemos que seleccionar, entonces, estas coordenadas. Tenemos que seleccionar el auto de Nathan. Y... Tenemos que seleccionar esto. No, ¿eso no es relevante? Ok. A ver, no estoy seleccionando todavía nada. Miren, tenemos esto. Tenemos que comprobar que es el auto de Nathan. Esta. Tenemos que ver las placas. Esto. ¿Cómo no va a haber conexión? Oh, rayos. Se me está poniendo complicado y no sé por qué. Si ya sé cómo enlazar esto. Ah, no. A ver. Mira. Ah, ya. Me estoy equivocando de foto. El auto de Nathan tiene el destestrellado, el foco. Entonces, las placas correctas son S-X-F-T-N. S-X-F-T-N. ¿Cuáles son? ¿Esta? Esta no es. Esta no es. Esta no es. ¿Es esta? S-F-E-T-N. Es esta. Entonces, seleccionamos este. Que aquí se ve que está dañado del foco. Entonces, tenemos que seleccionar esta. Y esta última. Ahora sí, por fin. Se me está confundido y todo por no analizar bien las fotos. Hay que analizar bien las fotos para hacer un buen detective. Está bastante interesante. Ok. Vamos a utilizar ya las ubicaciones, me parece. Muy bien, chicos. Creo que hasta aquí voy a dejar este episodio porque creo que ya duró bastante. Me gustó mucho este tema de ser el detective. Todavía me falta analizar esas últimas, pero creo que ya va a ser para el siguiente episodio. Igual espero que les haya gustado mucho este capítulo. Espero que me dejen su like, sus comentarios, que se suscriban para más capítulos de Life is Strange. De mi parte es todo, chicos. Yo me despido. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós.